Ya podemos ir en busca de este nuevo logotipo en las zonas de lácteos del supermercado. Hasta ahora solo figuraba en la etiqueta dónde era envasada. Ahora la leche y sus derivados, como batidos, yogures, quesos, tendrán que indicar el origen siempre que represente más del 50% de los ingredientes. Este es uno de los BRICS, en este caso de marca blanca, de todo este lineal que vemos aquí en el que ponga claramente origen España. Eso sí, todos los envases a partir de marzo tendrán que acogerse a esta normativa cuando den salida al stock existente. Esta mantequilla, por ejemplo, procede de Austria. El marchamo ayudará a diferenciar en un solo golpe de vista si queremos lo español o no. Los ganaderos ven así tomada en cuenta una vieja reivindicación para defender el producto nacional. Era importantísimo que el consumidor sepa y pueda decidir qué leche consumir. No se le puede obligar a consumir una leche determinada, pero sí que sepa y que esté concienciado de que cuando consume leche española está haciéndose un gran favor porque la leche española tiene garantía de calidad. El nuevo reglamento tendrá un periodo de evaluación de dos años.